Llevo tanto tiempo sin hacer esto que es que no me acuerdo cómo se hacía. ¿Yo qué hacía? Ah, sí, es verdad. ¿Qué pasa? Soy Mestrito, yo los micros y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy con Samusín. Hola a todos. Hola. Samusín tiene un poquito de brain health, de breaker, hate breaker, que se le ha roto la puta perola porque acabamos de venir de su canal, que la otra parte de este vídeo está en su canal, podéis ir a verlo para ver cómo nos hemos estrujado los sesos. Un poquito nada más. Para quien no lo sepa, esto es un quién es quién, ¿vale? Quién es quién de toda la vida, tú coges un personaje, yo otro, no sabemos quién ha escogido cada uno y nos hacemos preguntas para adivinarlo. Ahí estamos. El que antes lo acierte, gana. Voy 2 a 0, ganando. Sí. Sí, pero es que hemos hecho tres rondas, ¿vale? En su canal las tenéis allí y vamos a continuar aquí con otras tres rondas y ha dicho que me va a hacer un pleno y me va a ganar. Ese es mi plan, hacer un 3 a 0 y... Es verdad, no. Y zasca, y zasca. Y ya estaría tan fresco. Este es el resumen, en la descripción tenéis su vídeo para que podáis ir a verlo directamente y si no en el canal pues tenéis al lado de los recomendados su canal por si no lo conocéis. Íbamos a hacer tres ronditas para el puntuación final y ya está. Y no podríamos haber escogido otro juego más fácil. No, no, no. O sea, nos hemos tenido que ir al juego en el que más personajes putamente complicados hay. Es que claro, las preguntas valen para todos. Es que las preguntas valen para todos. Entonces está ahí la cosa. Vale, yo ya he elegido el mío. Vale, yo también lo tengo. Vale. Ahora te ofrezco la posibilidad de seguir tú, ya que vas luciando. Eh, Spanglish. Perdón, Spanglish. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Vale, pues... Vale. Despara. Bueno, tu personaje, ya la pregunta está típica, es de la luz... Que sí es de la luz. Original. Sí, o sea, en plan, ¿pertenece a la luz o a la oscuridad? Eh... Sí. No, espérate. No, 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 no. Caca, caca, caca. Bueno. Hago un paréntesis porque las preguntas que se hagan en la ronda no se pueden volver a repetir. Es decir, él me ha preguntado que sí es de la luz y yo ahora no puedo preguntarle eso. Como si no fuese suficientemente difícil ya. Sí, bueno. Maravilla y regla. Pero yo tengo un truco y es que ahora yo le digo, ¿tu personaje pertenece a la oscuridad? Oye, pero la respuesta a la pregunta, que no la escucha. Te he dicho que no. Ah, vale. Que no es de la luz. Pues el mío a la oscuridad no. No pertenece. Y con esto sabemos ya. Con esto nos hemos eliminado nada. Estamos igual que antes. Porque ahora tú dices, pero este era de la luz y la oscuridad. ¿Y ahora qué? Pero está muerto. Está muerto, pero en realidad no está muerto porque tiene un... Me cago en su puta. Vale. Entonces, el tuyo no es de la luz. Por lo cual... El tuyo sí es de la luz. Exacto. O mejor dicho, no es de la oscuridad. Vale, sí, porque bueno. A ver, el tuyo entonces... ¿El tuyo... ¿Ha tenido conflictos con alguno de sus compañeros? Como todo. Creo que todos los han tenido, ¿no? Es que creo que no se salva nadie. Es que es verdad, ¿sabes? Que te ha demostrado que lo mismo es el quién es quién, ¿vale? Invítame a jugar al parchís y te reviento la cabeza. La boca, la boca. Tampoco, ¿eh? Todos han tenido conflictos, así que... Sí, bueno. Simplemente con el hecho de que se haya publicado el juego de Chain of Memory... Hayan aparecido, ¿o no hay? Ya, sí, es la cosa. Hombre, hay algunos que están en plan de chill y que no han tenido nada, ¿sabes? Sí, bueno, sí, hay algunos, pero poquitos. Muy poquitos. A ver, Demix. Están. No ha tenido conflictos. Demix... Bueno, espérate. Sí, si miramos el 358-2Days, hay misiones secundarias en las que tienen así alguna peleilla. A ver, ¿tú me quieres matar? ¡Este es el problema de este puto juego! Dice, misiones secundarias, claro, y Demix es mi padre. ¿Ah, sí? Sí, tío. Toca la guitarra el cabrón. Oh, qué guay, tío. Se marcan unas cumbias ahí, bulería. Bueno, a ver, es que claro, a ver, conflictos como tal no lo han tenido ni Segnas, que es el jefe. O sea, ese no ha tenido nada. Saldín tampoco ha tenido nada. Demix, Luxord. Dando eso a los demás, sí, pero... Vale, ha tenido conflictos. Sí. Vale. 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 Obviamente, si perteneces al Reino de la Luz, no te voy a preguntar si puedes manejar una llave espada, porque en realidad estaría jodiéndome una pregunta. Ah, no sé, no sé. Bueno, las preguntas que hacemos, de si, por ejemplo, perteneces al Reino de la Luz, es en el estado actual antes de Kingdom Hearts 3. Sí, sí, o sea, ni trailers, ni nada. Antes justo de Kingdom Hearts 3, ¿cómo acaba el preludio a Kingdom Hearts 3? Eso es en el estado en el que, vamos, Kingdom Hearts 2, ya está. Porque el resto son anteriores. Bueno, el 0.2, más o menos. Pero el 0.2 es medio trailer de jugabilidad raro. El 0.2 era el de Aqua, ¿no? Sí, sí. Pues eso realmente... Bueno, que sí, que aporta algún dato. Poco. Bueno, sí, seguimos. A ver. Tu personaje... ¿Has dibujado en la cueva de la isla principal? No. Joder. Ni sobra ni caerí, ok. Estás hundido la vida de una forma... Me he quitado todo, así, de la nada, ya está. Vale. Pues... A mí me queda una. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Vale. Es que, en verdad, o sea... Me tengo que sacar aquí la putísima pregunta del siglo si quiero adivinar algo. Porque tengo como 6, 7... A ver... Vale. Estoy pensando en... Sí, sí, sí. Es lo que más estamos haciendo hoy. En todo el verano he pensado, pero ahora estoy pensando como por 5, ¿sabes? A ver... Si mañana te ponen un examen de Kingdom Hearts, no suspendes. No te digo que no. A ver... Tu personaje... Porta... Un arma... En plan... Grande. En plan, hay un puto espadón... O sea, como grande también entra la guitarra de... De The Mix. El hacha del Axeos. El de Marluxia. Pues pequeñita. Es que depende de lo que consideres pequeñita, la verdad. Yo que sé, a ver, pequeñito. Pues el libro de Excepción, lo de Axel, las del Arxen... Vamos a considerarlas pequeñitas. Si algo que no supere lo que viene siendo el tamaño de su cuerpo es pequeñito. Dejémoslo así. Sí, vale. Vale, es pequeñito, sí. Vale. Pues pregúntame y ahora... Ahora me tiro a la piscina. Tu personaje... ¿Tiene el poder de invocar una armadura? Nope. ¡Su puta madre! ¿Quién es? O sea, es que me quedan... Es que realmente me quedan... Riku... El maestro Heraclux... Porque el maestro Heraclux no puede ponerse la armadura, ¿no? Yo no recuerdo verlo. Creo que sí, pero no estoy seguro. A ver, teóricamente debería poder, pero no se ven... Sí, a ver, por teoría sí. Vale, pues me quedaría Riku, Roxas y Davine. Y si no es ninguno de esos tres, pues ya he perdido. Te toca. Pregúntale. Pero yo ya te he dicho las tres, ¿no? No tienen por qué ser tres. Ah, vale, o sea, en plan... Hasta que sepas quién es y aciertes y ya está. Sí, sí, vale, a ver. Eh... Ok. Pues... ¿Tu personaje... Pertenece... Al grupo este del Castillo del Olvido? Hostias. Creo que no. ¿Crees que no? Es que como es el Castillo del Olvido, pues se me ha olvidado. No, no, creo que no sale. Y si llega a salir, sale con capuche y no se sabe qué ser. Pero creo que no sale. Hay más pillados, ¿sabes? Porque hay alguno que sale con capuche. En algún momento. Pero no. Yo creo que no. ¿Crees que no? Vale, vale. Esta ronda está tensa, ¿eh? Esta ronda está tensa. Sí, sí. A ver. Vale. Bueno, pregunta. Eh... ¿Tu personaje es un incorpóreo? Sí. Bueno, a ver. A ver. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Espera, espera. Un segundo, un segundo. Voy a mirarlo. Tampoco... Bueno, entonces no es ni Rosal ni Namiré. Si tienes duda no es ninguno de esos dos. A ver, ahí... Bueno, espérate. Es que puede ser también Sion. Manitas. Manitas de la oscuridad. Me cago en su puta madre. Sion es de nada. Tengo dudas. Vale, vale. A ver, lo he buscado. Y... Es que lo de incorpóreo como tal, se podría decir... A ver, te lo dejo para aclarar. Se podría decir que vienen de algo, pero el este de incorpóreo, ese personaje como tal no lo tiene. Vale, creo que ya se tiene. Es que es raro de explicar. Es un sí, pero no. Sí, pero no. Sigamos, yo creo que ya. Vale, pues te toca. Vale. Tu personaje... Claro, es que yo ahora te lo tengo que adivinar en esta. Porque si no tú me lo dirías. Vale, pues... Pues, pues, pues... Estoy entre dos. Y me voy a quedar con... Luxord. No. Sexion. Seguro. Oh, ¿quién es? Sigfar. Sigfar. Ah, claro. Sí, vale. No lo había tenido en cuenta. Se... Vale. No, sale en el castillo del olvido, ¿no? La primera vez que sale en el Kingdom Hearts 2 que salió. No, no, pero... Por un momento me había ido de... Vale, sí. Y el tuyo, Sion. Sí. Es que, claro... ¿Incorpóreo? Lo considera... O sea, la consideras incorpóreo. Con esa pregunta ya se me ha... No la había incorporado al... A la pregunta. O sea, que ni había pensado en ella. Pero cuando he dicho lo de incorpóreo y ya has anudado, digo yo... Es que, claro, o sea, como incorpóreo... Es, ¿no es? Es que realmente Sion y Roxas vienen de Sora. Pero es que realmente Roxas podría decirse que es el incorpóreo de Ventus. Y Sion el de Sora. ¿No? Claro, pero... Es que... Dejan en duda como que Roxas también tiene relación con Sora. Claro, porque Ventus está dentro de Sora. O sea, Sora tiene dos cuerpos físicos, por así decirlo. Pero el de Ventus y el suyo. Entonces, al volver ese un sin corazón... Sale Roxas y Sion. Pero claro, es que Sion... Sale de ahí o es tal como una copia de Roxas. Tampoco lo dejan... Es que... A mí nunca me he quedado claro todas estas mierdas, tío. Yo más o menos tengo el este, pero vamos. La consideraría como o copia de Roxas... O medio medio incorpórea. Es que no me quedaba claro. No, espérate. ¿No fue que Sion la propia organización la hizo como una copia? Que no salió directamente de Sora. Que creo que es como una copia. O sea, en plan que la hacen... Pero que la propia organización hizo la copia de... ¡Ah, sí! Eso era. Joder. La organización hizo la copia de Roxas porque podía manejar la llave espada. Claro, y... Y querían duplicar la cantidad de personas que tenían para poder manejar la llave espada. Y así hacerlo del reino de los corazones. Y su puta madre. Sí, sí. Eso era. O sea, Sion realmente no sale de... No es real. Es menos real todavía que un incorpórea... Vale, no, cojones. En fin. Rayadas de Kingdom Hearts. Brutal. Bueno, ha sido una ronda, pero la ronda ha durado 15 minutos. Con esto te lo digo todo, ¿eh? Tremenda ronda. Aquí los cortes... ¡Madre mía, papito! ¡Madre mía! Bueno. He ganado, Samusito. ¿Cuál es mi premio? Ahora mismo, así a mano, tengo un ambientador. Tengo un secador y una tarjeta. Un vídeo hablando de Kingdom Hearts. En fin. La leche. 3-0. 3-0. Miedra mía. Realmente he ganado una porque tú has fallado. Bueno, y esta última también la he ganado porque tú has fallado. Pero también le he acertado. Por lo tanto, guay. ¡Ay, güey! Voy a estar ya. ¡Madre mía! Pues nada, señores. No os olviden de pasarse por el canal de esta personita. Y no me acuerdo cómo se despedía, tío. Yo no hago estas cosas, menudo. Tú dices, dadme likes, suscribiros. No, pero es que yo nunca pido likes. Yo lo hago por las risas. O sea, en plan, me hace gracia a todos los que se ponen ahí. Dame likes, no sé qué. Yo lo hago por las risas. Yo ya no lo hago. ¿Cómo me despedía? Qué bueno, señores, que los de siempre. Que hasta el siguiente vídeo y eso, guaposo. Hasta luego. Así me voy a despedir a partir de ahora. Con un besito y hasta el siguiente vídeo. Y ya está. Conquistando corazón. Ya está. ¡Nunca mejor dicho! ¡No! 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 Entonces... ¡But! ¡No!